Hola que tal gente, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo una serie de consejos más que nada de cómo remontar partidos en FUT Champions, partidos que son difíciles o en general en FIFA que muchas veces nos complican, muchas veces son partidos que no podemos anotar de gol y sobre todo es remontar los partidos que nosotros podemos, porque hay partidos que obviamente siempre vamos a perder que el rival es mucho mejor que nosotros y intentemos lo que intentemos obviamente nos va a ganar pero cuántas veces nos han pasado partidos de que sentimos que dominamos bastante el juego pero no podemos anotarla y en una contra el rival nos va ganando o muchas veces incluso el handicap puede ser y no podemos anotar entonces esta táctica me ayudó muchísimo este FUT Champions para volver a lograr el élite me ayudó a remontar cerca de 4 partidos lo cual es una cantidad bastante brutal en FUT Champions no había traído más tutoriales y consejos porque a mí me había estado quedando uno o dos partidos de élite entonces sentía que no estaba ese punto fino y esa táctica me ayudó a afinar ese punto que me faltaba que era ayudarme a remontar partidos que muchas veces perdía y eran partidos que yo sabía que podía ganar porque no eran rivales que eran mucho mejor que yo, obviamente siempre hay rivales mejores que yo pero estas son las tácticas gente, como vemos sigo utilizando la defensiva que les traje gente ya se las traje en un vídeo, vayan a ver el vídeo paso a las tácticas, es una actualización que hice porque el vídeo viejo y esas tácticas no me funcionaron mucho después del parche cambié a posición y unas cuantas cosas la ultradefensiva que es con la que uso para montar marcador y la ofensiva también no se las traigo que la ofensiva la uso para leer los partidos porque siento que le falta un poco de afinarlas un poco más pero en cuanto estén se las traigo esto es lo que uso para remontar partidos, presiona el toque ¿por qué presiona el toque? porque vamos a estar presionando bastante arriba entonces ocupamos que en cuanto tengamos una oportunidad que el rival de un pase malo o un pase riesgoso podremos robarla rápido que es lo que nos hace falta, ya que presionando tras pérdida de balón ya no va tan bien gente yo no se los digo, ya no lo intenten, se descolocan muchos jugadores, no va nada bien te agarra muy fácil la contra con presionando tras pérdida de balón usen el toque gente, va mucho mejor armado rápido para que nuestros jugadores se muevan rápido esto sobre todo va bien cuando el partido va un poco laggeado que muchas veces los partidos que vamos perdiendo y somos mejores que va un poco laggeado, un poco handicapado que no se mueven bien nuestros jugadores cuando les indicamos el pase con esto ayuda a que sean un poco más ágele los movimientos profundidad gente, lo tengo en 7 en 7 porque ocupamos que el equipo esté bastante adelante para robar rápido y como a pesar de que es una formación ya van a ver amplia le pongo de todas maneras 6 de ancho para que estén bien abiertos todos los jugadores y siempre tengan oportunidad de hacer cambio de juego, etc. aparte para que los centrales se abran un poco más porque es una línea de 3 y puedan cubrir bien las bandas en ancho, en ofensivo no tengo el igual en 6 y 7 de jugadores en el área para que entre bastantes jugadores y tengo oportunidad de centrar porque con esta alineación como tengo jugadores bastantes abiertos suelo meter pase raso o centrar entonces que haya jugadores buscando la pierna para meterla y ancho como ya mencionaba para también hacer cambios de juego, etc. sobre todo el ancho en ofensiva el uso para los cambios de juego y el ancho en la defensiva para que los centrales estén abiertos a hablar a defender y puedan cubrir bien las bandas formación es la 3-4-1-2 como vemos, cosas importantes en esta formación como yo siempre les he recomendado, les recomiendo usar un mediocampista de contención esa en su equipo, siempre tiene que haber uno que sea un poco rocoso el que roba, el que quita, estilo Vidal, Sissoko yo tengo a Makelele, pues Vieira, están muchos de ese tipo y ese lo tenemos que colocar como el libero porque a pesar de que sea el más rocoso es casi siempre suele ser un poco mejor tocando el balón que los centrales entonces lo vamos a colocar aquí luego colocamos abiertos a los centrales como ya saben, yo siempre recomiendo tener un central medio rápido entonces aquí Vidal cubre toda la banda perfectamente y este lenglet, que obviamente es el otro central que mencionaba que no siempre es más rápido, pero va bien al corte va a funcionar bien porque aunque le gana a veces la espalda aquí este Makelele hace la cobertura y Vidal solo como es muy rápido puede cubrir toda esta zona pero ya saben, siempre recomiendo uno rápido y en este caso el otro que vaya bien al corte tampoco tiene que ser que no sea lento de preferencia o sea, el inglés no es lento pero no es necesariamente que sea súper rápido los laterales yo los coloco abiertos como siempre, yo siempre recomiendo tener un lateral hábil yo en este caso estoy usando Marcelo es que me está funcionando mejor que Mendy y para subir mejor porque es más ágil tiene 5 de skills, mejor tiro, mejor todo y del otro lado Trippier que tiene buen centro y buen juego por banda mediocampistas pues colocamos a los que tenemos en este caso Cidorsi Modric MCO el Messi y delanteros Hasselibra aquí yo sé que no van a tener estos jugadores probablemente ya saben como les había mencionado en las tácticas pasadas un delantero por derecha siempre coloco al que es un poco el más matón por la izquierda al que se abre un poco mejor y da un poco más de juego y de MCO al más top de todos de preferencia pues yo tengo Messi como el más top pues ahí lo tenemos instrucciones a los centrales los tengo sin instrucciones quedarse atrás al atacar únicamente como está por defecto al portero tampoco le pongo no he probado pero no le pongo Sidorff le pongo quedarse atrás al atacar y cubrir el centro y a Modric ataque equilibrado y cubrir el centro los dos cubrir el centro para que no se abran la banda y no se agarren por la contra al más fuerte aunque no sea el que tenga mejor defensa yo porque me he notado que este año con jugadores fuertes se defiende mejor a jugadores que tengan muy buena defensa le pongo quedarse atrás al atacar y cubrir el centro para que se quede atrás Sidorff y pueda robar bastantes balones y Modric como es un poco más ágil más hábil que se sube un poco más entonces lo suelto Marcelo lo dejo nada más quedarse en la banda para que esté bien abierto siempre y pueda ser una oportunidad para el cambio de juego como les mencionaba y lo dejo aquí en apoyo defensivo básico para que en caso de una emergencia pues baje y porque tampoco se queda siempre arriba nos van a dar muy fácil a la contra Trippier apoyo defensivo igual y quedarse en la banda también ojito a los dos les tengo que ganar la espalda para que le ganen la espalda a sus laterales y en este caso Trippier también quedarse en la banda Messi quedarse arriba y Ibra quedarse en el centro ganar la espalda quedarse arriba y quedarse en el centro ganar la espalda quedarse arriba a los dos delanteros les pongo la misma instrucción para que los dos piquen al área y tengan oportunidad de centro de pase filtrado haya más oportunidades y bueno esto es todo gente de estas tácticas con esto prácticamente es con lo que he logrado remontar muchos partidos de este FUT Champions y las he estado probando en Rivals y también me dan bastante bien recomendaciones de cómo utilizarlas sobre todo siempre hay algo importante gente que mucha gente no toma en cuenta que es que depende mucho del estilo de juego de cada quien a mi me viene muy bien porque mi estilo de juego es mucho de buscar el pase filtrado ser un poco paciente a la defensiva o sea no agarro el balón y instantáneamente voy a atacar siempre busco la mejor oportunidad y esto me da bastantes oportunidades de juego porque se abren los laterales obviamente pican los delanteros al ser armado rápido se mueve mucho el equipo y puede tener muchos pases y oportunidades de pase filtrado desventajas obviamente ser una ofensiva se busca siempre remontar los partidos entonces puede llegar a dejar bastantes pases atrás por eso no se recomienda usar todo el partido es únicamente cuando el rival está cansado o sea después del minuto 70 que ya no tiene tanta oportunidad de ir a la contra porque lo podemos alcanzar porque sus jugadores están cansados y pues es más fácil así que no nos pilla la contra porque si lo usamos del minuto 1 nos va a dar muy fácil la contra y prácticamente sería todo gente así que dejen su like comenten y suscrímenes para estar viendo más videos gente no olviden seguirme en twitter y twitter que está en la descripción y hasta el próximo video ¡SWIRL!